Muy buenos días a todos, yo soy Yadir Esnova Salseado, bienvenidos a esta edición de Centro en Español. El miércoles 27 de febrero, los dominicanos acá en la ciudad de Boston y en todas partes del mundo estaremos celebrando el 175 aniversario de la independencia de nuestra República Dominicana. Hoy queremos contarles sobre los diferentes eventos que se llevarán a cabo acá a nivel local, conmemorando esta importante fecha. Para darnos todos los detalles, con nosotros hoy se encuentra, bienvenida, feliz, presidenta de la organización Sin Fines de Lucro, Fundo ARCU, que tiene como misión el preservar el arte, la cultura y las tradiciones dominicanas. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Yadir Esnova, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Y aquí tenemos, yo puedo decir, bienvenida, mira, estamos vestidas perfectamente, ¿verdad? El rojo, el azul, y aquí tenemos estas banderas lindísimas también en el estudio. Gracias por venir. Quiero, primeramente, hablar un poquito de lo que es Fundo ARCU. Si hay una persona, obviamente, que no sabe lo que es Fundo ARCU, quiero que nos cuentes un poquito de qué se trata. Excelente. Bueno, Fundo ARCU es una organización sin fines de lucro que está dedicada a preservar, cultivar y promover nuestras raíces dominicanas a través del arte y la cultura. También, una de nuestras misiones es llevar ayuda a aquellos necesitados. Ayudar a personas a que puedan tener un mejor horizonte en esta ciudad a través de los cursos de ciudadanía y de inglés. Y así, y también a los jóvenes a través del arte, para que ellos conozcan de nuestra herencia, de dónde venimos y por qué queremos preservarla. Y esa es muy buena misión, déjame decirte. Ustedes en Fundo ARCU, obviamente, a través de los años han seguido expandiendo los servicios que ustedes ofrecen. Quiero que nos hables acerca del hecho de que este año, ustedes, de hecho, todos los años regalan becas. El año pasado tuvieron seis becas y este año dos más. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, realmente, gracias a patrocinadores generosos, Fundo ARCU ha podido continuar dando esta beca a estudiantes meritorios de la ciudad de Boston y sus alrededores. Porque este año estamos inclusive dando becas a jóvenes de escuelas de Broughton, Salem, Lynn. Se están expandiendo. La idea es expandirse. Expandir los horizontes. Esa es la palabra. Sí, sí, sí. Vamos a hablar entonces de esta, bueno, de los diferentes eventos que ustedes van a tener. Por primera vez, usualmente, se lleva a cabo el izamiento de nuestra bandera tricolor y luego la gala. Este año va a ser diferente. Es importante que las personas sepan esto, ¿verdad? Sí. La gala va primero, el día 23, sábado. Cuéntanos un poquito de esta. Bueno, la gala, obviamente, es la... siempre ha sido como la culminación de los eventos en el mes de la patria, donde hacemos un despliegue de carnaval, cultura y folclor de nuestras raíces, donde hay reconocimientos y una gama de todo lo que es nuestra dominicanidad. Eso es lo que representa. Este año, aparte de la gala, como tú dijiste, vamos a tener el izamiento de la bandera, pero en vez de ser el día antes, va a ser exactamente en el día de la independencia, que es el 27 de febrero. Es una idea fenomenal, yo diría. Me fascina esta idea porque si se hubiese llevado a cabo la semana anterior, nada iba a estar sucediendo entonces durante el día 27. Exactamente. Tremenda idea. Entonces, el día 27, vamos al izamiento de nuestra bandera tricolor. Exactamente. Ese día, ahí vamos a honrar nuestra bandera y a celebrar nuestra independencia, nuestra dominicanidad en el City Hall Plaza de Boston. Sí. Quiero felicitarte. Bienvenida, porque eres presidenta, la nueva presidenta de lo que es Fundo ARCU. Yo sé del trabajo, la larga trayectoria que tú tienes ya en nuestra comunidad como activista. Gracias por lo que tú haces. Háblanos también, quiero también resaltar un evento que se llevó a cabo en el Parque Mozart recientemente. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, exactamente. Para comenzar con las actividades de nuestras fiestas patrias, coincidencialmente, el padre de nuestra nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte, su natalicio es celebrado el 26 de enero de cada año. Este año cayó día sábado. Nosotros quisimos el 25 llevar una ofrenda floral con un banner allí al Parque Mozart, en Jamaica Plain, que es donde estamos poniendo las bases para construir un busto a nuestro padre de la patria. Idea, obviamente, también que nace de Fundo ARCU. Ustedes han hecho una buena labor. Quiero resaltar también para la gala, va a estar Quinito Méndez. Exactamente. Hay muchas personas que están esperando esto, obviamente, porque les fascina su música. Sí, absolutamente. Y aquí estamos como él, con la patria en la cabeza. Qué mejor que él para cerrar con brocha de oro nuestra gala de independencia. Sí, ¿quiénes deben ir a este evento? Todos, todos. Nadie debe quedarse. Todos deben asistir. Habrá comida, música, folclor. Habrá un buffet dominicano, obviamente, mucho folclor dominicano, mucho entretenimiento, reconocimiento, muchas cosas emotivas van a pasar esta noche. Y otras sorpresitas, pero no debemos decirles para que vayan. Claro. Lo importante es que obtengan sus boletas. Así es. Vamos a darle la información. Las boletas son 60 dólares. Y le vamos a dar el número de teléfono para que puedan llamarlos a ustedes. Gracias por estar aquí. No, gracias. Y nos vemos allá porque yo tengo que estar allá. Oh, definitivamente. No te puedes quedar. Gracias por venir. Bienvenida. Gracias a ti, ya diré. Ok. Para más información sobre los eventos que Fundo ARCU tendrá con motivo a la independencia de la República Dominicana acá en la ciudad de Boston, usted puede llamar al número 617-792-9916 para un enlace directo a su página web y a sus diferentes páginas en las redes sociales. Usted puede visitar nuestro website, cbsboston.com-centro. Ahí usted tendrá acceso a más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de Centro en inglés y en español. También queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y eso es todo por esta edición de Centro. Yo soy Yadir Esnova Salcedo y les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima.